La ganada también para el que viene el domingo. La industria ha empatado. El que había sido enchufado. ¿Cómo? ¿Qué ha sido enchufado? Claro, no vale a mí que hacerlo, pero en el contracopla hay que ganar la rueda. Venga, el Antonito. Venga, Juan. Pero el contraporto, hay que ganar. El Antonito, el Blasque, Ramón, y no sé quién más. Cuatro juegas. Cuatro juegas. ¿Vas a venir? Vale, vale. Vale, hombre. Vámonos. ¿Acá, Guillermo, ahí? Vale, vale. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 No hace falta por ahí todavía. A ver si me trae la escena que viene la grande de la televisión. ¿Y eso puede grabar para conectarlo en USB? El problema es que después de pasarla es tiempo real. O sea que si grabas dos horas te está pasando las dos horas al ordenador. Y el cable es un follón. ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! Subtitulado por Jnkoil Gracias.